Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Esta vez con una mala noticia. Se acaba de confirmar el positivo de COVID-19 de Oscar Romero, una de las grandes figuras del actual plantel de San Lorenzo, autor del gol que abrió el partido contra Argentinos Juniors el pasado fin de semana y quien en los últimos seis juegos que jugó con la Sobrana la está rompiendo toda. Bueno, está en buen estado de salud, Oscar, asintomático, pero bueno, se perderá este partido contra Estudiantes, probablemente el cierre de la primera fase contra Aldo Sibi y hay que ver qué pasa con Ángel. Por el momento aislado, contacto estrecho. Bueno, cuando dicen contacto estrecho, bueno, Ángel es contacto estrechísimo con el hermano, digo, porque hacen todos juntos. Así que, bueno, veremos qué pasa con Angelito. Lo cierto es que los dos se van a perder el partido del lunes. Esperemos que se repongan, que pasen la enfermedad de la mejor manera posible dentro de lo malo y que nadie quiere que nadie se enferme de esta enfermedad tan de mierda. Lo bueno es que pasó ahora y que, si Dios quiere, se van a poner bien y van a estar para cuando San Lorenzo pelee por cosas más importantes a partir de la zona de la fase campeonato, que es donde el ciclón debería estar, salvo una catástrofe, debe clasificar. Ahora vamos a ver quién debería reemplazar a los hermanitos Romero. Ya sabemos que va a haber un cambio obligado, que es por la distensión que sufrió Bruno Pritón. En el lateral izquierdo va a jugar Rojas, Gaby Rojas. A mí Gaby Rojas no me termina de cerrar para nada, pero es un pibe del club. Le fue bien en Peñarol, así que, bueno, vamos a ponerle un voto de confianza. Y Pitón venía siendo lo más flojito del equipo, hasta acá. Digo, en estos cuatro o cinco partidos, Pitón, como no se le abrió el arco, que es la gran virtud que tiene Bruno, que llega siempre al ataque, a posiciones de gol por sorpresa, tanto para asistir como para marcar. Y su sitio igual es el pasado campeonato, con la marca bien es flojo, bueno, se evidenció en los últimos juegos, así que por ahí no está mal cambiar ahí y ver cómo está Gaby Rojas. Con respecto a los Romero, a mí me parece que los cambios son cantados. Digo, Nacho tiene que entrar por Oscar, Nacho Espeati, más allá de la boludez de ser uno de los principales propulsores de esta concentración sin ropa oficial del club. Digo, sabemos lo que Nacho futurísticamente le puede dar a San Lorenzo. Fue una de las grandes figuras en Mar del Plata contra el Locibi cuando tuvo que jugar por el tema de la fecha FIFA, por el positivo, esa vez de COVID, de Matías Palacios, quien había sido elegido por Soso para reemplazar a Oscar, que estaba con la selección de Paraguay. Bueno, Nachito la dejó así de chiquita, asistencia, gol. Así que vamos a un voto de confianza para que Nacho entre en la mitad de la cancha, hacer las veces de enganche. Y adelante, digo, por Di Santo hicimos una apuesta importantísima. Le pagamos un contrato millonario en dólares. Tiene que jugar Alexander Díaz. Bueno, quería decir eso. Ahora Di Santo hace dos goles y va a decir, che, la furcada. Bueno, acá jugamos un poquito como hincha y periodista. Y a mí me gusta darle la chance a los pibes de Infrero, sobre todo a Alexander Díaz, que cuando jugó por Ángel, que también estaba convocado para la selección de Paraguay, en Mar del Plata, la rompió toda. Fue la figura de la cancha, pero por amplio margen, participando entre los cuatro goles. Así que viene de jugar muy poquito el otro día, cinco minutos nada más, en el triunfo contra estudiantes, lo cual les dije en el video anterior que no me pareció bien. El cambio, si vos le ibas a sacar a Peralta Bauer, el primero que tenía que entrar era Alexander Díaz. Porque aparte, Alexander Díaz tiene un plus por sobre Di Santo, que es que vos a Alexander Díaz lo podés vender, que lo formaste vos y que es un pibito de inferiores. Entonces digo, potencialo, colgate la medalla de que lo pusiste en primero y le diste continuidad a Alexander Díaz. Esto es un mensaje para Soso, pero vamos con él. Y después le daremos la chance a Di Santo, tendrá tiempo para entrar en el segundo tiempo, digo, llevándolo de a poco. Pero bueno, ojalá esos sean los dos cambios por los que se termine decidiendo Soso para jugar en la plata. Recordamos a Lorenzo con un punto, está adentro, y si no depende de otros resultados. Y si no, igual tendrá la chance contra Aldo Sibi en la fecha siguiente. Bueno, nos veremos próximamente con otro edito. Tengo algunos prometidos, ya les dije, lo del 32. Lo estoy preparando, ya tengo todo. El material está. Y hay algunas cuestiones más. Se escuchan sugerencias en los comentarios. Y gracias a todos los que se siguen suscribiendo al canal y a los que se suman en esta nueva aventura azurana. Un abrazo para todos. Buen fin de semana y que gane San Lorenzo. O que empate, en este caso, que estamos bárbaros.